Y que dice así, para que mis amigos de Linaria en Nuevo León la graben Y esto dice así, y ayuden a cantarme Uno, dos y tres Y yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras a la ley No tengo tu nombre y reina Y nadie te dé la verdad Pero sigo siendo el rey Y una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Arriba Linares! ¡Arriba Linares! ¡Arriba Linares! Administración Cultural de la Humanidad ¡Muy bien! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Estamos ensayando Para la próxima Academia O La Voz México ¡Sí señor! Ven aquí las estrellas Cámaras, cámaras, cámaras Estas estrellas miren Y este burrito adornado Gracias por ver el video.